Oración de la mañana a la divina voluntad. Oh gloriosa y compasiva divina voluntad, mi corazón se humilla ante ti en esta mañana. Reconozco que necesito tu ayuda y que sin ti nada puedo hacer. Por eso te suplico, toma el control de mi vida, dirige mis pasos y guía mis decisiones con tu sabiduría divina. Te pido que me enseñes a orar como Jesús lo hizo, a perdonar y amar a quienes me han hecho daño y a ser un fiel servidor de tu obra en la tierra. Dame la gracia de ser un reflejo de tu amor y de tu misericordia en el mundo. Señor, te suplico que limpies mi alma manchada de pecado y que me concedas la gracia de no ofenderte. Quiero encontrar refugio en tus divinos brazos y descansar en tu santo espíritu. Baña mi ser con tu gracia en cuerpo y alma para que pueda ser un instrumento de tu paz y de tu amor. Amén.